He vuelto a revisar nuestros y-mails, dejando a un lado el ego de monedas Por todas las palabras, armaban nuestras ganas de volver Nunca lo quisimos comprender, lo que si logramos admitir los dos Es que si no llorabas tú, lloraba yo Qué rabia daba vernos, querer tanto querernos y que no Pudiéramos haberlo hecho mejor Ha sido una aventura, amar de las alturas y ese vértigo y el suelo no se va Pero han sido tres intentos repletos de argumentos Cuando no se trata de quien puede más A veces con amar no basta No basta A veces con amar no basta No basta No basta No basta No basta No basta No basta